En la novia del Atlántico Puerto Plata podemos encontrar muchos lugares para visitar, como es el caso de la Catedral de San Felipe Apóstol en el Parque Independencia, también conocido como Parque Central, donde también puedes disfrutar de las casas estilo victoriano y los museos que están abiertos al público, como la Expo Carnaval Puerto Plata, con la exhibición nacional con trajes y personajes del carnaval de las diferentes provincias del país. ¡Gracias!